a ver tenemos que venir a marina y supongo que habrá otro gimnasio no será ya el último pues venga vamos para allá aquí ya he pasado yo esto esta gente debería estar no debería de tener mucho nadie aquí por dios por aquí no es por aquí vamos por aquí pues eres el primero ombra en llegar al menos que hice algo acabo de empezar a ver por aquí ya pasamos por aquí por aquí era por donde no me dejaban pasar la última vez unity estaba haciendo un laberinto unity estás estás utilizando unity de todos estos nuevos de esta gente tengo que luchar con ellos desarrollas 3d desarrollas videojuegos o que haces con unity a ver si por aquí hay algo a ver si por aquí hay algo hay aquí un objeto o algo interesante y ahora dos que te de en medio este para acá este para acá y está no pues no, no hay nada a este último curso pero que hacéis en 3d con unity sabes que pokemon está hecho en unity no? no sé la verdad sé que algunos juegos de los que para móviles sé que están hechos con unity pero estos para la switch la verdad es que nunca me lo había me lo había pensado yo en la universidad también hice unity hicimos unos cuantos videojuegos si con unity y yo que estudio quiero hacer las prácticas de android también podría hacer unity para ambos pues si yo que estudio quiero hacer las prácticas de android también podría hacer unity para ambos si vamos para la última ciudad supongo que allí estará la última en el último gimnasio para la última medalla porque diría que no las tengo todas no, no las tengo todas seguro no, no las tengo todas no, no las tengo todas no la próxima vayas a ver Esta no me suena, pero ya esta se me ha pasado, aquí está, vamos a pegar las dos, Guaya, y Ispero, yo me quedé que me apetecía avanzar un poco y me quedé justo por donde lo dejaste ayer, en el juego dices, vas por donde yo voy, Ispero, esta es nueva, vamos a echar con esta, y ya voy a avanzar y tal, y cuando empecé a ver iba más adelantado pero no juego apenas, osea, tu eres el que me dijiste que llevaba como un mes sin jugar, que ibas por exactamente donde yo, no me acuerdo, si eras tu o no, puede ser, ni idea, solo Yarados, es más, ayer dijisteis lo del, lo del emote de Yarados y ya tenemos uno, pasa que está ahí en verificancio, osea, todavía no se puede usar, a ver si mañana ya lo tenemos, a ver si mañana ya lo tenemos, Yarados y tenemos otro emote de mágica, que puedes creer, lanzamiento, podéis creer que hay emotes de pokémons, osea, fijaos, ahí va, hay emotes de pokémons ya aquí y no hay uno de Yarados, osea, como puede ser, y hay unos cuantos, pues no hay ninguno de Yarados, osea, tienen hasta el shadow Mew, como Mewtwo, como si, antes que ese, le da Yarados, de bronzo, no hace falta ningún hombre, tampoco luchan, ah, los policías luchaban por la noche siempre, pues vámonos para atrás, bueno, vamos a luchar con estos dos, a ver si podemos hacer un combate doble, a ver si se da la vuelta ahora. que buena combinación, eh, Yarados y estará alto. ¿Dónde están? ¿En el qué? le hacemos el remoto, que no tiene efecto sobre ese, sobre este, y, sobre este, y, no cambio, hasta que, yo siempre ataco primero, y si veo que eso, pues cambio al segundo turno. A ver si estará alto, lo podría sobrar. No quiero prender hiperrayo. Yarados ya está bien como está. Cuando están tirando se cambian, efectivamente. Pero yo estoy en una oportunidad. Ahora vámonos para aquí. ¿Esto qué es? Curso de tamaño. Se buscan Pokémon grandes. F por Bronzón. Bronzón no va a salir hasta, pues hasta Arigar, que, que me sirva para algo. Ya te lo digo. Ay, me acabé de hablar con el tío. A ver qué es lo que busca. Un remorais. Ya tengo ninguno. Un remorais. De Pikachu, tampoco. Bueno, Pikachu creo que sí, tengo uno. ¿No? ¿No capturamos al principio? Bueno, uf, un montón de Pikachu. A ver, ¿Dónde pasa? Ah, mira, lucha. Sacará un Pikachu. Oportunidad a Yarado, dirás. Claro, yo le di oportunidad a Yarado de que se pueda lucir. Cuando veo que ya eso, pues lo cambio. Pues Bronzón, en combate al edificio lo pones primero, que mete un reflejo y lo cambias. Y tu defensa aumenta un 50%, 8 turnos. Creo que son 5 turnos, eh. 8. 8. Y si miras, ya la dos, terremoto, contra uno eléctrico. ¡Pum! Se lo carga. ¿Qué más se puede pedir? Su mayor enemigo, los eléctricos, se los carga con un terremoto. Y con el cascabel se recupera la vida, que querías quitárselo tu ayer del cascabel. Entonces sí, sí que lo tendría que cambiar de vez en cuando, pero con el cascabel se mantiene ahí. No tengo que cambiarlo, porque siempre tiene vida. Saca la Pikachu. Cambiamos. Sacamos a... Infernail. A Bronzor. No. Infernail mejor. Vamos a probar el excavar que no lo he probado todavía. Me lo dirás ahora si se los carga el gimnasio. El siguiente gimnasio es eléctrico. No, el gimnasio eléctrico ya... ya lo pasamos, ¿no? A ver, excavar. El último es eléctrico, sí. Es el último gimnasio. Bueno, pues ya veremos. Ya estamos. Parálisis. Además, Bromthor, ahora lo que le pasa es que tiene poco nivel comparado con los demás. Tiene que ir... defiendo. No. 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 No hay nada, No. Pero creo que el que está primero sube más, porque Yara 2 estaba por debajo de todos. Y es cuando capturé a Yara 2, y empecé a utilizarlo primero y ha adelantado a todos los demás. Los que usas en combate suben más, si eso es lo que digo que pide pinta. Que bueno, que ya está bien, que sea así. A los espectadores debería poner a Arusha ahí primero, ¿no? El remoto me quedan pocos, ¿eh? Tiene que poner a Arusha ahí. El próximo lo cambio. Va a sacar a Yara 2. Es del segundo trimestre de golpes super eficaces. No te refieres con lo del segundo trimestre, ¿eh? Ahí está mi trono. Bueno, al final le enseñamos trono en el que iba a aprender psíquico, que no me da cuenta. Girafari, psíquico. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos cabeza a Zen, que es físico, o le aprendemos psíquico que tiene un poquito más de potencia, pero es ataque especial y tiene menos ataque especial? ¿Qué opinas, Umbra? Tú que eres el experto. Dejamos cabeza a Zen. El cabezazo se queda, ¿no? Vale, pues entonces psíquico se va. Además, el cabeza a Zen puede hacer que se quede un ataque el oto. Es que el usuario nacional de España se llamaba así. ¿Se llamaba cómo? ¿Se llamaba segundo trimestre o qué? Ah, se llamaba trueno. Vamos a mover a este aquí, pero ahora lo ponemos hacia el segundo. Es que así tiene que ser el segundo trimestre y yo no sé de qué le está hablando. Ah, como decir primero de Pokémon, vale, vale. Tenía que haber dicho que eso es el segundo año de Pokémon o algo así. El trimestre no se dice, se dice año. Ok. Vale. ahí está el 40 spa este tiene unos cuantos y ahora 2 pero porque el uso ahí es rápido el perfecto no iba a ser ya demasiado perfecto alguien tenía que perder si no me caigo bien un tapa de miel vamos por este ¿no? también solo sirve para en los árboles amarillos ponerlos a veces sale queda cross y encima es muy difícil sí, obviamente merece la pena no sirve para nada entonces como espiriton que han puesto en este juego sale la piedra después de hablar con todo el subsuelo ¿pero con el splinter no tenías como una piedra que la encajabas en un sitio y salía? algo así en el juego original digo no, ahora tienes que encajar la piedra y recorrer el subsuelo entero pues eso no merece la pena tampoco es que ya cuando tienes los Pokémon ya de antes de otros juegos ¿para qué vas a hacer esas cosas y vas a conseguirlo de nuevo? si hay tantos Pokémon antiguos con nuevas soluciones en el espada no le hacen ninguna forma aleatoria ni nada de eso me parece muy mal tiene mega evolución sí, que tampoco me gusta mucho pues que le hagan formas, yo que sé el Miao tiene como dos o tres formas diferentes en varias regiones me gustaría verlo de otros tipos así teniéndole varios tipos puede hacer un equipo que sea solo de Yarados y ya tenemos el Miao bueno, vamos a ver Mira, U tiene forma en sol, evolución nueva en espada, claro, pero tiene dos o tres formas diferentes, la de canto, la de sol y en espada tiene otra, ¿no? Y quería aprender acróbata, acróbata, 55 golpea, no, no, pasamos de él, nada. Con esta he luchado, sí, falta este, ¿no? Bueno, pues ya están todos. Seguimos con los Pokémon de agua. Golpe crítico. Este era tipo tierra, Daniel, ¿no? No tengo ninguno de tipo planta, ni nada de planta. Sacamos, pues, vamos a sacar a Cidermarín. Tiempo que no sale. ¿Qué estás diciendo? Esa ruta estaba pensada para torterrar. Ese se implanta mejor bronzo. Ya no, ya es tarde. Le digo tarde. Vamos a probar con Caballezazo Zeyn. A ver qué le hace. Ahí, ahí, está bien. Gracias, Mantín Link, por seguirme. A ver qué le hace. A ver qué le hace. A ver qué le hace. Bronzo Zeyn está ahí a punto de subir. No me gusta este Luxray y esta es 53. Ahora pasaba ya Lados, ¿por qué? No entiendo. Si Lados iba por primero. A ver, esta Pokeball que está ahí. ¿Dónde se va? Se va por aquí. Carburante. Vamos, Lados, quítate de en medio, hombre. Aquí hay algo, ¿no? Espérate. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vale. Y ahora Lados, quítate de ahí. Vamos a ver... Quede pinta de que aquí hay un objeto. Pues no. No hay nada. Aquí, tampoco. Aquí. Pues no. O sea, no sirve de nada cruzar para acá. Pues nada, pues ya estamos en la nueva ciudad. Ah, pues sí, es el eléctrico. ¿Quién es este? Este es el líder. Fausto. 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 La noestera de la Liga, ¿no? No. y así de alto mando se produjo el apagón imagínate entonces está pero es lo primero vamos a buscar dónde está el pokémon para curar a los pokémons está aquí tiene que haber subido tan rápido bien ahora y en esta ciudad lo puedo poner primero vamos a cambiar este por ahora el que estaba ahí dentro podía haber hablado con la gente que había por ahí bueno nada nada más aquí tampoco ahí está la tienda se pone en la casa aquí pueden ir recorriéndome con ganda y se pone el pokémon en medio la verdad es que podrían haber dicho que se cruzase las y y intercambia aquí pues no, no he ido al subsuelo últimamente, la verdad esto es como un mercado o algo así a ver, seguro que Llorados os ha esforzado mucho Llorados parece que ha trabajado muy duro, verdad, esta cinta es fuerte ves, los que tienen los EPS completos les dan la cinta de esfuerzo es otro que más, Staraptor todos menos Bronzor y Girafar y los dos más nuevos que con Bronzor es que ni lo voy a intentar ya está primero después este aquí voy a dar un repaso ahí no datos este está bien este está bien casi me gusta más así pues ya está a ver qué tiene este sellos espuma tengo dos ya vamos a dar algunos sellos espalallados espuma ponemos más se va a comprar son baratos eh cuatro a ver cápsulas colocarse ellos espuma era este, ¿no? espuma mira, no tenía puesto ninguno no puedo colocar más nada, solo son 20 pues ya está ya tiene los máximos provocados pues nada, trabajamos así electro estos son nuevos no, tenía cuando vamos a cambiar de algunos sellos vamos a quitarle vamos a quitarle estos a ver cómo se ve si le ponemos algunos de estos a ver a ver a ver a ver a ver así se queda pues ya está aquí no hay grandes cosas que hacer vamos a seguir investigando joder es esta tía era alguien jasmin 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 soy una líder de gimnasio ah de joto vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir investigando un poquito más antes vamos a seguir investigando un poquito más antes aquí es el del equipo aquí es el del equipo Galaxia vamos a seguir vamos a seguir hola hola a veces un entrenador muy apañado por qué no por qué no por qué no me visitas de vez en cuando y aprovechar para estar de algún rato tiempo jaja mira esa roca de ahí parece un snorblax está mirando la roca vamos ya a dos el dueño de la casa esta lo tiene jodido para esa casa es sospechosa ¿qué es eso tan brillante y chulo que tienes ahí? o que reloj si tienes pokémon diferente de la naturaleza me encantaría que me los enseñaras la naturaleza sería pero que me das a cambio no parece que tenga ninguno la naturaleza sería en el equipo vamos pues entonces nada te da una función del propio reloj a ver vamos a buscar si tenemos alguno tenemos aquí los pokémon, ¿no? ver aquí ver cajas no me acuerdo vamos a ver tenemos alguno serio no me voy a tener ninguno 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 que es cómo se va a tener pero aquí ha habido suerte y a ver aquí con estos Uy, casi. Se le aparece, pero no. Bueno, pues nada, nos quedamos sin la función del Pokerreloj. A ver, vamos a ver si hay algo más por aquí, si no, entramos ahí al faro. No hay nada más, ¿no? Vamos a ver, mirad, es un ascenso. Y ahí está el líder. Creo que se nos cuenta. Así que pretendes afrontar el reto del gimnasio de ciudad marina. No me dices un hombre ni nada. A ver qué se ve. Esa es la liga Pokémon, ¿no? Bueno, pues vamos para Finasio. Finasio. Creo que no vamos a guardar la partida desde que hemos llegado a la ciudad. Vamos a guardarla. Finasio estaba para allá, ¿no? Estaba por aquí en Finasio. Claro, estaba arriba. Estaba por aquí en Finasio. Ya está, vale. Bueno, tengo 7. Eléctrico. Bueno, vamos a ver qué Pokémon tiene. Pues como nos defendemos frente a Finasio. Ahora eléctrico, que no tengo realmente un Pokémon contra ellos así. A ver, vamos a probar a ver cómo es judío mágico. Tienes terremoto y a excavar. Sí, pero esos son ataques. Es decir, no tengo ningún Pokémon de tipos contrarios que le ganen a los eléctricos. Y Terremoto lo tiene Gyarados. Gyarados igual no sale en este Finasio. Eso con Torterra no pasaba. ¿Tú preferías que hubiese elegido a Torterra? ¿Tú elegiste a Torterra o qué? En el original sí. En el original elegí a Pink Blue. Vamos a cargarnos primero a este. Pero claro, elegí el de agua y después sabiendo que iba a meter a Gyarados, pues digo, no voy a elegir esta vez el mismo. En el original sí porque hice Miss Click y dije ya ese mismo. Y cogí a Gastrodon en vez de Gyarados para ti. Creo que sabía que había eléctricos. Pues nada, aquí se puede encargar el resto del equipo. Quedados ya hace el resto del trabajo y aquí va a un gimnasio que tienen la oportunidad los demás de lucirse. ¡Gracias! 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 ¡Me pinto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Ya he dado dos gasas! ¡Sube! ¡Uy! ¡Casi se me va la mano! Vamos a ver... ¡Vamos a buscar contigo! es y y y y y y y y y Seguimos luchando. Seguramente hay ganas que tiene Pikachu. Creo que lo habían visto en algún Raichu. Pero esto de Chad está muy callado. Es que estás tú solo. Creo que ahora mismo estás tú solo. Quería cambiarlo porque está paralizado, pero bueno. Da igual. Hoy que hay menos gente que se está pasando por aquí. Igual como es viernes. A mi ahora mismo el Twitch me sale que estás tú nada más. Pero también es verdad que va muy bien. Esto va también con retrasos a veces. Porque el otro día que estábamos 70-80 y me ponía que había uno. Y al cabo de 10 o 15 minutos se cambió. Vamos a cambiar. Está paralizado. Vamos a sacar a Infernave. Tengo muchos más. Vamos a excavar. No creo que sea suficiente con cualquiera de las otras. Vamos a sacar a Infernave. Es que como hay que esperar dos turnos. Está bueno. Si nos aseguramos que ganamos. Vamos a sacar a Infernave. Eso se curará. Ahora continuamos, continuamos con ese. Se cura solo como hizo ya el otro día. Se quita el veneno así de un plumazo. Vamos a hacerle un cabezazo. Ahí, ahí, aguanta. Está complicada. Otro cabezazo. Aguantar a ese rayo. Fali, no era el momento de que haya escapadizado. Te voy a dar una oportunidad. A ver qué pasa. Hasta luego, Umbra, vamos a sacar, sacamos a Estaracto y hacemos un golpe aéreo, vamos a sacar a Estaracto, vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a hacerle golpe aéreo, ahí está. Pues, no sé si volver, capturarlos. Caraj, Gryffalí no va a seguir subiendo tampoco de nivel. A ver cómo está el equipo. Podría darle un revivir, vamos a un revivir. Tengo 15. Vamos a darle revivir. A ver, tengo un equiparizador, tengo 3, vamos a usarlo en este. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar a este por Infernail. Ha llegado tu turno, Infernail. Aquí en adelante eres tú. Net de desafiado. Calabra. Uy, esto... Ya que eran eléctricos. Tengo que saber, rayo o alguna cosa de estas. Pues mira, la Rumbría, vamos a probarla. Bien, bien. Vamos a sacar a Raichu. Seguimos buscando. Vamos a hacer un, escavar. Ahí está. Ahí está. Esto quiere aprender eco-metálico. A ver, vamos a ver cómo es eco-metálico. Que vamos, te diría que no. Nada. Vamos a subir por aquí. Ah mira, el líder ya está ahí. Vamos a escalar. Vamos a escavar. Vamos a sacar al Gareth. Este no es el tipo normal agua. Este no es el tipo normal agua. Lo, lo, lo. Vamos a hacer. No... No... Juan gente. Me ky.... Yo lo tengo que ver. unser, ¿Huh? cek... A ver, quedan más por aquí. Me parecía que no podía pasar. Ahí, con ese tío de ahí no he luchado. Ay, mierda. Ahora no. Me parece que este ya es el último antes del líder. Pagarías. Este que pinta en un gimnasio eléctrico. Otras cosas súper eficaces que no sé qué hacerle. Tenemos un lanzallamas. En realidad, ocajapro es más súper eficaz. ¿En serio? Me ha matado. Creo que todavía no lo hemos probado. Me ha matado. Cambiamos. Extractor. Un golpe aéreo será suficiente. Bueno, pues ahora, como ese era el último, vamos a volver. Vamos a volver. Vamos. Vamos. Y vamos a ir a curarlos. a estar al cien por cien para el líder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora que lo pienso. Pokémon que sí que me vendría bien. Es gravel. O sea, lo he tenido todo este tiempo en el equipo y justo cuando lo voy a necesitar de verdad lo he hecho. Bueno, quitamos. Quitamos. Vamos a quitar hallar a 2. Temporalmente. Vamos a ponerlo aquí arriba con los legendarios. Grave idea para este gimnasio. La pobre ha estado ahí desde el principio. He tenido discriminado. Ahí. No quería entrar. Ah, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 matarlo. Luzray, One Tide. Ahí está. Luzray, cambiamos. Sacamos ya a Infernaid. Venga, va, vamos a sacarlo. Ah, último Pokémon. 49, pues ya, es serio. Pues vendrá a excavar. Millorrayo. Uf. Bueno, está bien, está bien. Tengo ganas. Ahora le restaura todo. Uy, se cago una valla. Bueno, bueno, si se queda así, le ganamos. Uy. ¿Qué? ¿Le ganaremos? Vamos. Venga, va. Vamos a hacer otros. Venga, van a ver qué pasa. Uy. Casi no le ganamos. Casi no le ganamos. Y queda, la hay a faro. No le ganas. Lo permito ubicar cascada. A ver, le metí 57 Que es rayo carga Bueno, pues Vamos para atrás A ver, puedo hacerlo desde aquí, ¿no? Ah, mira, aquí No puedes entrar en las cajas En un gimnasio Ya decía yo que si puedes entrar en el gimnasio Puedes estar cambiando los pokémons Y tienes pokémon infinitos para luchar Pero aquí Aquí sí Podemos ver las cajas Pues venga Vamos a volver a poner a Yara 2 En su sitio Y la voy a leer Vamos a poner aquí abajo Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y Arga Vamos a ponerlo aquí Adiós Y ya está Gracias Rayleigh por seguirme Y ya está Esto lo dejamos así Ahora Lo importante Vamos a curarlo Y ya está Y ya no está Saca de la pokeball Ahora sí En este juego había calle victoria Antes de llegar a la liga Supone que la liga está por aquí Por aquí Vamos a mirar el mapa Por aquí Todo esto ya lo he hecho Liga pokémon Tengo que cruzar esto T99 T99 Ah, en vez de 99 es cascada No Pero si ya tengo cascada con Yara 2 Vamos a surfear Que molaría ir sufriendo encima de Yara 2 Y a donde puedes dejar petegir el pokémon A ver, ahí hay 2 Felipe La sexta medalla de oro y plata Esa tía es La de oro y plata Venga va No vamos a asustar a la gente Que le necesitamos entrenar Tiene que haber cogido Y poner a la puta luz Y quizá el primero, ¿no? Aquí tendrán seguramente de agua Pues sí Tienen de agua Se nota bien la cosa que no fue antes de la pokémon de Yara 2 Con los sellos ¿Qué le hacemos? No me gusta nada Vamos a hacerle Cascada Bueno, está bien Bueno, está bien Está bien Está bien Está bien Pero que allí no Vaya por Dios Vamos a hacerle una cascada Pico nunca cambiará Yara 2 Aunque no le haga nada Lo cambiaré Solo si está a punto de morir Hombre No voy a dejar que muera Y se lleve más experiencia Y él no A ver Vamos a A poner a Luxray primero Venga Ahí Ahí Aquí 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 Esta aquí A ver Esta tiene 2 Chispa No te creo Estás abandonando a la sangre No, pues si ya lo he hecho antes Es más Pues si te has dado cuenta Pero en el gimnasio no me lo he llevado Yara 2 ha quedado en la caja En el gimnasio He cogido a Gravele Y lo he cambiado por Yara 2 durante el gimnasio Vamos, durante el gimnasio no Solo durante Con el líder O sea, he cogido a Gravele Solo para el líder El resto del gimnasio Si que ha estado ya raro Creo que voy a utilizar repelente, ¿no? Porque no voy a añadir a luchar No voy a capturar No voy a capturar ninguno de los que me salga No voy a capturar ninguno de los que me salga Vamos a usar repelente, venga Ahí está el repelente, aquí Aquí no está Vamos a organizar esto Así podemos ir más tranquilos Llerados quiere liberarse del equipo Porque no le sumen a Esferdo Llerados Nunca querrar y verás el equipo De bronzor me lo esperaría Pero de Llerados no Que crítico Sacas ese bronzor que me tenga para picarme Por ahora está ahí, sí Sigue subiendo Ya lo utilizaremos en la liga No te preocupes Ahora mismo no me ha hecho falta pan Bronzor tiene ahora mismo el lugar de Gravele Venía ahí discriminado Pues mira, perdón Me da gracias por de cartón por mí Es verdad gracias por de cartón por mí Vemos que nos sirva en la liga Un objeto Danza lluvia A ver Salimos Aquí no hay nada A ver, combate doble ¿Cuál va a ser tu próximo juego? Te recomiendo la espada si no tienes ningún elegido Es que la espada ya me lo he pasado La espada ya me lo pasé cuando se yo El próximo juego va a ser el de Arceus Sale este mes Sale al final de este mes El 28 puede ser Pero no en directo Claro, no me he pasado el espada en directo No me lo he pasado Este mismo No, para el otro Ese juego va a ser una locura El de Arceus dices A ver, a ver qué tal Más o menos Yo creo que voy a terminar este Y casi que vamos a empezar El otro Que no va a haber Es que no queda tanto Aquí ya estamos Estamos a día 14 Día 14 O sea, la semana que viene No, la siguiente El viernes Ya lo tendríamos O sea, que lo tenemos ya ahí Que va Este lo terminas hoy o mañana Hoy no Porque hoy no voy a entrar en la En el alto mando Y ya nos hemos pasado una medalla Está bien Pero una vez que te pasas la liga Hay como una isla ahí arriba La investigaremos O sea, haremos alguna otra cosita Ya nos será igual También quiero probar Aunque esto No sé si fuiste tu el que me dijiste Que hasta febrero No sé No podías conectarlo al Pokémon Home Me gustaría conectarlo Y completarlo en poquitos de golf Pasándome todos los Pokémon Fin que ya veremos Mientras Mientras llega o no El de Arceus Pero por ahora Yo voy con este tranquilamente Más disco ¿Qué le ha pasado a Watshite? ¿Por qué no? La fila azuari no le ha dado Me da cuenta Ahora sí La isla con un huevo de Lucario Algún momento random Y ya Eso es lo que hay después ¿No? ¿Qué es eso? Las cosas tipo Pues los huevos de Lucario Y conseguir Pokémon y demás Esas cosas Ya no las hago Porque como ya los Pokémon los tengo De los juegos anteriores Eso es lo que decía Que no merece la pena Y algún día debería de ponerme a organizar El Pokémon Home No tengo tantos Pokémon ahí Que es Aguanta 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 Triturar, por fin, al menos le quito mordisco, 56 ya, eh, ups, hay, joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tu primer juego a secas, o sea, tu primer juego general. O sea, entonces también respondes a mi pregunta. Fue tu primer juego, también de Pokémon. Pues llevaba yo ya 4 o 5 juegos antes de ese de Pokémon. Antes de que saliera el Perla. Para mí, el que lo completé todo fue el Esmeralda. Con el Esmeralda, ese ha sido el juego Pokémon que más horas le he echado. Si fueron, yo que sé, 300, 400, 500 horas, no sé, una locura. Lo completé entero. Esmeralda para mí es el que más me gustó de todos. El que más me gusta a día de hoy de todos. El remake es una locura. El remake de... ¿Cómo se llamaba? El de Rubí, Zafirón, Omega, eso. Omega. Sí, también los jugué. O sea, yo los jugaba todos. O sea, de otra cosa no, pero de Pokémon he jugado a todos. Aunque sea pasármelo y ya está, ¿sabes? pues voy a la lucha pues yo el primer juego Pokémon que jugué fue el rojo era Game Boy yo tenía la Game Boy Advance esa fue mi primera Game Boy y me lo dejó un amigo a mí no me gustaba Pokémon la serie no la veía de hecho nunca la he llegado a ver pero la he seguido o sea sí que he visto capítulos sueltos y cosas así pero no la he seguido y por aquella época estaban todos emocionados con Pokémon y yo no lo entendía y este amigo dice te voy a dejar el Pokémon rojo que yo ya me lo he pasado y tengo también más otros no sé si tenía también el azul o alguno de los el oro o alguno así me parece que también tenía y me encantó y después de eso yo me compré el cristal con un cristal que me lo compré así como de segunda mano por ahí en un costo así chungo super mega barato y además estaba en inglés lo tuve que pasar en inglés y ahí pasé todos mis Pokémon que tenía en el rojo menos a Moltres que nunca llegué a tener un Moltres ay no no tenía que verlo me queda con este este tipo de tierra pues nada y desde ahí desde entonces el siguiente juego fue el Esmeralda porque ya por aquella época el Ruby y el Shapiro ya está existiendo cuando ya empecé a jugar a Pokémon Plus Ray hasta aquí hemos llegado es que había hecho un golpe crítico y desde el rojo me he ido pasando los Pokémon de un juego a otro y ahora están todos en el Pokémon GO el amigo me dejó el Esmeralda lo jugué un poco y me compré en Nintendo con el perra recién salido he hecho que seguimos luchando vamos, peli que mágico claro, estamos los primeros juegos no los he jugado demasiado retro no, nada, yo lo entiendo para alguien que ya ha empezado a partir del verla volver a los principios claro, yo es que empecé en el rojo aunque ya estaba que ya había salido parece que ya estaba el Ruby o a lo mejor estaba a punto de salir pero sí es como complicado se hace raro volver atrás pero bueno para eso se sacan los remakes para la gente que no se ha jugado los primeros pero pueden jugar ahora como están ahora los juegos como hacen ahora los juegos rojos 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 si por el remake rojos 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 Ah, va. No hay de pillarte. Este es el menos currado. Las skins, los efectos de combate, calcados y de espada. Sí, es que en verdad es como el de espada. Y el Pokémon a tu lado estaba mejor en el... Dead to go, creo que era, que en este. Pues ya el lado sale súper pequeñito. Puede ser que salga tan pequeño. Paper... Va, 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 va. Este es el menos currado. Este es el primero que no ha hecho Game Freak como tal. Es que poner emojis personalizados para los puntos. Para los kick points, ¿te refieres? ¿O para qué? Mensajes de voz personalizados. Sí, es verdad, es todo de los mensajes de voz. No entiendo a lo que te refieres, entonces. A ver. ¿Qué dices en las recompensas de los puntos? Yo tengo mis 300 y no sé en qué gastarlos. A ver. ¿Y qué dices? Pero mensajes de voz personalizados, ¿qué es? Esto no sé lo que es. Como un simple... Esto de los mensajes de voz es lo que se ven de otros que puedes escribir un mensaje y suena o no, o no te refieres a esto. O sea, que tú puedes escribir lo que quieras y habla, ¿no? Vale, ya sé... Sí, esto creo que lo estuve mirando en su día cuando configure todo el tema y no lo puse. Vamos a ponerlo, sí. O algunos por defecto. También se pueden poner por defecto. Bueno, otro día lo que haremos es... hacer un directo en el que podemos configurar ese tipo de cosas. ¿Sabes? De nuevo. Echar un vistazo a ver qué podemos hacer y terminamos de afinar y hacer cambio. Porque es que ahora mismo tengo Twitch configurado como lo hice en marzo del año pasado, mayo o así. Que es cuando empecé a ver qué se podía hacer por aquí y estuve trasteando. Y ya está. No le hice grandes cosas. Así que sí, podemos. Y ya la dos, ¿eh? O algunos por defecto que los compras y suenan algo personalizado por ti. Esto, no sé cómo se hace, todas estas cosas tengo que mirarlo. O sea, una alerta personalizada, ¿no? Es lo que dices. Lo malo de eso... Lo malo de eso es que si estoy... Bueno, no. Esas alertas se pueden poner en algunas escenas y en otras. No, vale, pues ya está. Digo, si estoy haciendo algo importante, si estoy haciendo algo importante, no quiero que me suenen ahí, en medio. Pero cuando estoy jugando, ¿no? Cuando estoy jugando, da igual, en cualquier momento. Por aquí hemos venido ya, vamos a ir. Uh, cascada. Quizás un lunes, a lo mejor, mira, a lo mejor este lunes que viene, en el directo que hacemos, podemos hacer esto. Eh, como de 5 a 6, más o menos, haré un directo, en el que no hay ningún tema en concreto. Podríamos, mientras hablamos, preparar... Preparar algo. ¿Quieres llevar a Hearthran en tu equipo o no es legendario que lo llevas a la liga? No es legendario, sí que es legendario. Lo que dices es que no es legendario. ¿No está considerado legendario? Vamos a ver. ¿Esto qué es? La Calle Victoria. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar aquí, coraes. Sí, ya suena dejarlo. Lo voy a dejar aquí, voy a guardar la partida aquí, delante de otro Pokémon, como me gusta a mí. Y... Y lo dejamos aquí, por hoy.